¡SALUDOS FAMILIES! Y gracias a los demás por estar aquí en el toque boricua. La calor está todavía, está que arde. Como siempre digo, a otro nivel. Está demasiado de humo de afuera. Y qué mejor que compartir estos deliciosos limbel que yo estoy haciendo. Helados. Y hoy les tengo una receta que quiero compartirla con ustedes. Porque el que sea amante al café, no va a querer compartir este helado de café. Que les voy a estar haciendo hoy para que ustedes lo hagan en casita también. Así que vamos a lo que venimos, hacer este helado de café. Bueno familia, y los ingredientes que voy a estar usando para este delicioso helado de café. Miren qué sencillos son. ¿Ok? Vamos a estar usando dos cucharadas de café instantáneo. Yo estoy usando el Forger. Ustedes pueden usar cualquiera de su preferencia. El que usted crea. Tiene que ser instantáneo. ¿Ok? Del café que se mezcla con el agua y pum pum ya. El instantáneo. Vamos a estar usando entonces, como les dije, dos cucharadas de café instantáneo. Dos cucharadas de agua, dos tazas de crema para batir, como en inglés se dice whipping cream o whipping cream. Una lata de leche condensada y un bowl aparte con el whisk. Un bowl aparte con el whisk, ahí mismito. Entonces la leche condensada, la whipping cream, el agua y el café. Esos son los únicos ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso helado de café. Bueno familia, lo que vamos a estar empezando a hacer es, vamos a ponerle el café en este pequeño bolsito. Y le vamos a agregar las dos cucharadas de café y las dos cucharadas de agua. Vamos a mezclar bien. Mezclamos bien. Y ahora que esté todo bien mezcladito, lo vamos a echar al lado. Porque entonces ahora tengo la leche, la crema de batir, la tengo en el freezer. Oh mi gente, quería enseñarles. Yo no creo que no les he enseñado. Déjame ver si lo pueden ver bien aquí. Miren lo que me hice hace dos semanas atrás. Está curando, se me pica muchísimo. Pero miren, quería compartir esto con ustedes. Me hice mi canal oficial de YouTube. El Toque Boricua. Déjenme saber abajo en los comentarios, si les gustó. Seguimos batiendo. Ya está. Cuando ya se le quede así pegado ya. Porque si sigue, se le daña. Y ya. Entonces va a tener que hacer dos tazas a mano. Déjenlo así mismito. Después que se le ponga pesadita. ¿Ve? Y ahí ya está. No hay más nada que buscarlo. Ok. Entonces echamos hacia el lado. Cogemos la leche condensada. Mezclamos bien el café. Y lo vamos a añadir a la leche condensada. Ponemos hacia el lado. Y vamos a mezclarlo. Con mucho cuidado. Mezclamos bien. Y esto es lo que va a hacer el helado. Ok. Ya mezcladito bien. Lo echamos para un lado. Bueno familia. Entonces. Vamos a echar el helado al lado. Busca un envase de cristal. Voy a. Poner aquí. Añadir. Ponemos la mezcla de la leche condensada. Con el café. Porque si lo hago aquí. Es muy pequeñito. O se tiene que buscar también un envase. Para poner. El helado. El helado. Puede ser un envase de cristal. Cuadrado. Rectangular. Uno de bizcocho. No redondo. Pero sería bueno. Rectangular o cuadrado. Todavía no he buscado el mío. Pero. Ok. Ya tenemos. El café ahí. So poquito a poquito. Vamos a ir. Añadiendo. Vamos a poner un poquito. Y vamos a mezclar. Recuerda que tiene que estar. Bien. Unido. Bien. Mezcladito. Que no se le quede así. Como. Así. Como. Gruesito. No. Todo tiene que estar bien mezclado. Por eso es que lo tiene que hacer. Poco a poco. Cogemos. Añadimos un poquito más. Y. Hacemos lo mismo. Wow. Que rico huele. Imagínate uno usando. El café instantáneo. Yo sé que. Que usamos en Puerto Rico. Uy. Dios mío. Padre. Pero a mí me gusta este. También el Forger. Un café americano. Nada contra nadie. Mire que lindo el colorcito. Como se va poniendo. Y después. Lo añadimos. Todo. Toda la crema batida. La vamos a añadir. Que no quede nada. Que quede todo. Como les dije. Mi gente. Si a usted le gusta el café. Usted le va a encantar. Este helado. Después lo dejamos 24 horas. Que lo pongamos en el envase que usted quiera. Lo dejamos por 24 horas. Y ahí. Quede. Yo tengo que comprarme una. Una. Lo puede. Se lo puede comer en vasitos. Lo puede poner en vasitos. Como también. En. En los conitos de los helados. Que eso. Eso sí que se me olvidó comprarlo. Pero como tengo que salir ahorita. Ahorita lo compro. Y de aquí a la tarde. O a la noche. O a lo que sea. Cuando ya esto esté. Completamente. Por lo menos uno les da unas 6 horas. Pero yo. Como siempre les digo. Me gusta darle. 24 horas. ¿Ves qué lindo que quedó mezclado? ¿Ves? Mira qué cosa chula. Mira qué cosa deliciosa. Bueno. Yo lo voy a poner aquí en este. ¿Ves? No le tiene que echar spray. No le tiene que echar nada. Solamente. Añadirlo. Puede ser que no le dé. Si no le da. Lo echa en lo que le quede. En otro. Guau. Qué rico huele. Pero le va a dar. ¿Ves? Completamente. Vamos a limpiar un poquito. Esto aquí así. Miren qué deliciosa familia. Un poquito así. Y lo ponemos en el freezer. 6 a 8 horas. O de un día para otro familia. Y miren qué delicia. Sencillo. Cuatro ingredientes. Y aquí tiene un helado sin usar la máquina. Qué mejor que esto. Nos vemos en 24. Bueno familia. Después de unas 8 horas. Miren qué belleza como quedó. Y lo voy a hacer ahora porque para poder ponerle el video. Pero yo lo voy a dejar hasta mañana. Mañana va a estar mucho mejor. Vamos a raspar rapidito para que ustedes vean como de cremosito. Ahí va. Mira qué chulería. Mira qué chulería. Miren eso familia. A ver si se puede poner más clarito. Miren para allá eso. Vamos a poner un scoop ahí. Cogemos otro más. Vamos a hacer por lo menos como. Miren qué belleza. No le vamos a poner nada arriba. Si usted quiere le puede poner. Pero yo lo voy a dejar a sí mismito. Miren qué chulería familia. Miren cómo quedó ese helado de café. Y estos son 8 horas nada más. 24 horas. Mucho mejor. Pero miren qué delicia. Estoy loco ya por meterle manos rapidito. Espero que lo vean en casita. Ya saben lo que tienen que hacer. Abajo. Comente. Suscríbete al Toque Boricua. Comparte mis videos. Da amiguitos hacia arriba. Y ya saben. A comer helado de café. Miren ya. A otro nivel. Bueno vamos a probar este heladito ahora. Tiene que chulería. Vamos a probar a ver. No digo más nada. Háganlo. Y usted me deje saber. No digo más nada. Muchas bendiciones. Abrazos. Nos vemos en la próxima. Llévatelo Boricua. Llévatelo Boricua. Llévatelo Boricua. Llévatelo Boricua. Gracias por ver el video